Música Nos encontramos aquí en la exposición rural con los chicos de Cabañas Las Lilas. Estamos con Isaías y con Mauricio que nos van a contar un poquito de qué se le están, a qué se dedican, sus experiencias y demás. ¿Cómo están chicos? ¿Están pasando bien? Todo tranquilo, por el momento. Bueno, ¿primera vez aquí en la exposición rural en Madriaga? Yo de mi parte sí, yo soy de Verónica, él es de acá, de Madriaga. ¿Y a qué se dedican? Yo veo Cabañas Las Lilas, lo relaciono con Cabañas, después veo vacas. ¿A qué se dedican más o menos? Bueno, Isaías y Cabañas Las Lilas es de una familia que se llama el dueño, el presidente Octavio Caraballo y se dedica más que nada a la reproducción y producción de carne y reproducción de bovinos. Tiene la parte genética, la parte comercial de toros y después tiene una parte de novillos que es exportación. La cabaña es productora de sus propios toros y de sus propios terneros. Es la única, a diferencia de muchas otras, el único centro genético que hace sus propios toros. Tiene más de 130 años de trayectoria y está ubicada, el centro genético está ubicada en San Antonio de Areco y la cabaña en sí, en Pasteur, lo que es provincia de Buenos Aires. Después tenés en Chaco, en Formosa, tenés en distintos lugares. Trabajamos distintas razas, que hacemos angus negro y colorado, que es el más famoso, Hereford o Paul Hereford, porque el Hereford es astado y el Paul Hereford no, es mocho. Y después tenemos las razas Bramman, Brangus y Brasford, que son sintéticas. ¿Y cómo es este mercado en los últimos tiempos? En los últimos tiempos se ha desarrollado bastante bien. Tiene altos y bajos por la economía del país, las circunstancias climáticas y demás, pero le estamos apostando fuerte a la genética y a la inseminación más que nada. Vendemos tanto como reproductores en pie, que son toros, o semen en distintos centros del país. Acá en Madariaga lo tiene Mauricio y si no yo en la parte sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, yo soy acá de Madariaga, nacido acá en Madariaga. Hace poco que inicié con Las Lilas, es un mercado nuevo para mí, para traerlo a Madariaga prácticamente. La Lila en Madariaga hacía años que no tenía presencia, así que fue una de las suertes que tuve, que no. Pero es algo que se está imponiendo nuevamente acá en Madariaga. Y la exposición es lo que me ayuda a mí en la marca Las Lilas, es hacerla conocida de vuelta en la zona de Madariaga, Dolores, Maipú, Mar del Plata, La Valle, todo lo que es la zona rural de esta zona. ¿Y cómo les está yendo ahora? ¿Ves que la gente de Madariaga y en la región aceptó la marca? ¿Les gustó la propuesta? Como decía, es una empresa de 130 años. Es una familia, esto ya por toda la Argentina, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Lo que tiene es que la zona de Madariaga está haciendo un cambio de paradigma en lo que es la producción agropecuaria. Tanto de lo que es la pastura, como lo que son los novillos, lo que son los toros, las vacas. Está cambiando y está apostando a nuevas tecnologías. Se está adaptando de a poco, estamos cambiando algunas mentalidades con esto nuevo, que no es nuevo, pero que se está apostando cada vez más, como él decía. Va creciendo cada vez más, un poco más, un poco más, creemos que vamos a llegar mucho más. Y la gente de Madariaga sí, ayuda, acompaña, pregunta, lo trasladamos hasta los centros para que vean. No es lo mismo vender un toro por televisión o verlo en foto que a verlo personalmente. Entonces lo que es genética, lo que es cabaña a las lilas, cabaña a distancia a las lilas, lo que hace es trasladarnos hasta los lugares para que lo puedan ver y se queden conformes de que lo que van a comprar es lo que vieron, no solamente lo que es foto. ¿Y cómo les fue acá en la exposición? ¿La gente se acercó, consultó, vio a los animales y demás? Sí, la verdad que sí, hasta ahora vengo con buena aceptación, varias consultas, algunas propuestas, la verdad que sí, tengo bastante buena aceptación. ¿Y la exposición rural en general cómo la viste a esta edición? Muy bien, muy bien, muy buena, muy buena. Bueno, he caminado algunos corrales y demás, he visto que hay algunos corrales con genética que hemos sacado de algunos toros, que me lo han enseñado y la verdad que sí, que está muy linda, está muy linda, la han preparado muy bien. Bueno chicos, muchísimas gracias y muchos éxitos, gracias por venir a esta edición. Gracias.